... Nos encontramos en esta ocasión en Ciudad Rodrigo, Salamanca. Voy a tratar de localizar y enseñaros dónde se ubica... ...en la calle San Juan, más o menos a la altura del número 6. Junto a la Plaza Mayor, como veis, la tienda de mi querida amiga Socorro. Se trata de productos de la tierra y se llama dehesas de la zaba. Jamones, embutidos y quesos. Ibéricos de bellota. Una vez localizada la tienda de nuestra amiga Socorro... ...esta nos va a enseñar en un ambiente distendido... ...como una buena maestra jamonera, el arte de cortar jamón... ...y diferenciar la calidad de los productos del cerdo ibérico. En este pequeño curso improvisado nos enseñará la diferencia entre bellota y cebo. Nos explicará también el punto de corte, elección y preparación de la pieza... ...limpieza y principales partes... ...y por último presentaciones típicas y envasado al vacío. Bueno, escuchemos y veamos a Socorro. 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 Bueno, el corte siempre hay que hacerlo el primero hacia allá porque así siempre queda recto, ¿vale? Es muy fácil, ¿eh? Y siempre tienes que empezar a cortar donde has parado la loncha anterior. Es la manera de que el jamón siempre esté recto. Aquí ya le hemos hecho el corte al lado del detalle. Ya, ¿no? Ya, ¿está lo que hacemos? Jajaja. Ya te digo... Oye, ¿esto de saber es hasta bonito, Esto te encanta luego, una vez que empiezas a cortar Ahora un jamón de estos te lleva 6 o 7 horas Puede pesar 12 kilos, dices A ver, este no, este pesa alrededor de 8,5 o 9 ¿Qué precio puede alcanzar uno de estos? Pues a ver, si es del 50% puede andar sobre unos 300, 300 y algo Si es uno del 100% puede andar alrededor de los 400 Ahora, se sacan platos eh, porque como ves tampoco tiene tanto tocino, porque es que hay quien dice, es que el ibérico tiene mucho tocino, a ver, el jamón, el tocino del ibérico es tan rico o más que el jamón, yo no consigo comer un plato de jamón si no tiene un poquito de tocino No se le ve que tenga tanto tocino eh No Porque teníamos en casa era malo Sí, porque sería de pienso Eso es El jamón para saber si es bueno o es malo es, tú le aprietas aquí y mira, si el dedo se mete dentro es que el jamón es ibérico, es bueno, puede tener más o menos, puede ser del 50, del 75, del 100, pero como esto esté muy duro, no es ibérico de bellota ¿Y eso que has quitado sirve para cocinar o para agua? Sí, eso te puede valer para alinear unas alcachofas o cosas así A ver, eso depende todo, si te gusta, yo por ejemplo, si fuera para mí, eso no se lo hubiera quitado, yo lo hubiera quitado justo hasta aquí, esto amarillo nada más, pero claro, si es para vender, no le puedes dejar tanto tocino porque no a todo el mundo le gusta No, 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 es que no tiene que decir que no Y luego, luego hay gustos, a mí por ejemplo me gusta así, de finito Sí A mi padre no se le podía dar así, a mi padre había que dárselo en tacos de un dedo de gordo, decía que esto era estropear un jamón ¿Sabes? Sí, a gustos Claro, ese es el tema El primero siempre va hacia allá Que es facilísimo, eh De todas maneras, solamente vete limpiando lo que vayas cortando, ¿vale? Tú lo que vayas, lo que vayas a gastar es lo que tienes que cortar, porque este, esto ahora lo ves blanco y lo ves el tocino rosado, pero si lo dejas sin esta parte de fuera unos días se llega a poner otra vez amarillo y tienes que volverle a quitar, ¿sabes? Entonces, cuando es para casa, se le hace, en vez de por aquí, le haces aquí, cortas, cuando vuelvas a cortar, le haces otro cachito, ¿sabes? Y vas limpiando a medida que tú vas gastando, ¿sabes? Y ahora, para... Para que no se seque, para que no se oxide, para que no coja mal sabor, es muy fácil Es esto Mira, mira qué color Aquí tienes que apretar, que no le quede aire Porque el aire que le quede... Bueno, esto no se va a oxidar y no se va a poner con moho porque tiene aceite, ¿vale? Sí Y luego, cuando tú abres... Bueno, ahora te lo digo, ahora envasamos ese y ya te digo ¿Esto es lo que hemos partido? Sí Esto me ha quedado un poquito alto para mí Esto para vosotras que sois altas, os merecía muy bien Yo aquí casi tengo que poner una escalera Jejeje ¡Vamos! 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 Ahora, para que esto esté... Cuando lo sacas, lo puedas ir cogiendo y se despegue Cuando lo sacas del frigorífico o de donde lo tengas Lo pones debajo del grifo de agua caliente Un minuto Un poquito Que le dé el calor por aquí Lo pones, cortas, lo sacas y lo dejas un momentito Que eso se gine Y luego lo pones ¡Trucos! Esos son trucos ¡Trucos! Esos son trucos ¡Qué maravilla! ¡Muyas! ¡Vamos! 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 Pero, ¿qué le digo? ¡Vamos! ¡No te lo respuestas! ¡Pero ja! ¡Pero ja! ¡Ya has visto los morcones de chorizo! ¡Esto es chorizo! ¡Mira! ¡Esto es chorizo! ¡Esto de allí no les acabó! ¡Esto es chorizo! ¡Ibérico de bellota! ¡Esto todo es con carne escogida! Esto es como se hacía antiguamente Este le dije que no Para tenerlo de exposición Que no me le pondrían malla Ni nada Bueno, pues ese es para la exposición Pero como ves Las paletas también son igual Son de 50% Lo que no tengo es etiqueta verde Solo tengo etiqueta roja Y etiqueta negra ¿Chorizo picante? No, eso no tengo Tengo chorizo No, si no es para mí, es para mi amiga Este es ibérico de bellota Esto es Muy parecido a las matanzas Que nosotros hacíamos Tanto el chorizo Como el salchichón Esto es muy parecido A las matanzas que hacíamos antes Y luego ya Pues están los Los culares Que son de estos Lo peor es cariño Estos son los Sí Los culares Esto es ibérico de bellota El chorizo El salchichón Es esto Qué presentación Es que lo ves al ojo Y se llama Esto es paleta Que son estas Esta es esta Mira que pinta Extraordinaria tiene Esta es esta Pues ya me has convencido Yo me compraré Y luego el jamón es este El jueves que nos vamos Yo creo que el mismo El mismo jueves No cierra algún día Bueno Cerra Después de iros Nosotros No De todas maneras Estos jamones ya Aunque les tengas Cuatro días en el capó Del coche No le pasa nada Estos jamones Tienen cuatro años y medio Están curados ya O sea Están ya Perfectos A estos no le pasa nada Mira Estos son Mira Del 2017 Ibérico de veñada 100% Todos son Del 17 Y estos Del 50% Igual Del 17 Este puede pasar 12 kilos De estos Con 12 kilos Y medio Me los vino a buscar Un señor Para mandarlos A Dubái A Dubái Pero eran Del 100% ¿Sabes? ¿Por qué Tanta diferencia De un jamón Este de bellota A un jamón De bellota De un supermercado? ¿Por qué no te Tanta diferencia? Bueno Siendo Siendo Claro Pero en un supermercado No vas a encontrar Un jamón De cinco De cuatro De cuatro años y medio Ni cinco Te van a vender Te van a vender Un jamón De año y medio De Como mucho Como mucho De veinte meses Veinticinco ¿Sabes? No vas a encontrar Un jamón De cuatro años y medio Entonces Esa es la diferencia Si es que Es de bellota Que yo aquí Puedo asegurarlo Porque son De casa Estos son Matados O sea Criados En las mejores Dehesas De la Zaba Que es donde está La mejor bellota De Europa Catalogada Como la mejor bellota De Europa Y luego están Criados O sea Matados Y curados En Guijuelo ¿Sabes? Entonces tienen Todo el tándem Perfecto Para ser estupendos Porque están curados En una sierra En Guijuelo Donde es un Clima Extraordinario Para la curación El sabor Exactamente Y ya te digo Y estos están Criados En la mejor bellota De Europa Que son Las dehesas De la Zaba Por eso Mi tienda Se llama Dehesas De la Zaba No sé A vosotros Pero a mí Mi amiga Socorro Y su tienda Me tienen ganado De hecho Al final Me compré Un jamón Un jamón De la Zaba De la Zaba De la Zaba De la Zaba Un jamón De la Zaba Gracias.